Resonancia es una revista de filosofía de estudiantes de Pograva que surge a partir de otras iniciativas anteriores que se venían desarrollando. Hemos decidido darle un giro a nuestra revista con una franca intención de recoger otras experiencias de pensamiento también con respecto a la filosofía. Pretende dar a conocer el trabajo que los estudiantes de Pograva hayan realizado porque va a haber dentro de la revista un espacio, digamos, destinado a poder debatir o comentar ciertos artículos que a la gente le parezcan de un interés mayor. Los lugares de enunciación se pueden multiplicar y para eso se tienen que crear diferentes escenas de discusión. Las escenas de discusión actualmente no existen y la revista quiere aportar en ese sentido con un grano de arena a la creación de esa escena. Súper importante para nosotros el tema de abrir un espacio de publicación que sea diferente. No es solamente para estudiantes de la Universidad de Chile, es para estudiantes de posgrados de distintas universidades en filosofía, pero gente que viene de distintos lugares. No solamente promover un espíritu crítico o una actitud crítica con respecto a los trabajos que se vayan mostrando, desarrollando, sino también generar un conocimiento, una articulación entre los estudiantes. Poder editar en una versión digital y usar la plataforma de la Universidad de Chile nos permite llegar a mucha, mucha gente. Y combinar eso con otras plataformas menos formales nos va a permitir mover mucho más los temas, que es lo que queremos hacer. Una de nuestras iniciativas fundamentales, diría yo, es justamente darle más vitalidad, darle más arraigo al debate nacional. Y ese espacio falta. Y una de las razones principales por las que creemos la revista fue esa, para crear ese espacio de discusión que le da más fuerza al pensamiento situado.